hola gente qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo a vuestro canal el vídeo de hoy va de historieta estoy ahora mismo por la r0 de bélgica volviendo a españa cargado con cosas para dhl y nada os vengo a contar más o menos lo que me acaba de pasar en el viaje de su vida y es que cargue cerca de segovia y subí con mercancía refrigerada para cinco entregas en francia así como lo es un viaje internacional de mercancía a temperatura controlada con cinco descargas cuatro descargas en la zona de parís y una descarga ya prácticamente llegando a alemania por debajo de luxemburgo en esa esquinita de francia las cuatro primeras medio tiempo hacerlas el primer día pero la última se quedó para el final pues bien en la cuarta descarga hubo un problemilla y es que uno de los palets no era un palet europeo sino que era uno de estos un poquito más endeble y cuando lo cogieron para descargarlo del camión se rompió el palet hizo que la mercancía se tambalease y se cayó el palet entero tuvieron que traerse unos palets y reconstruirlo para poder llevárselo del camión pues bien entre todo esto y porque me habían tratado bastante bien en la descarga yo les eché una mano para colocar las cajas sobre el palet y que se lo pudiesen llevar al fin y al cabo accidentes nos pueden pasar a todos y hay que ser solidario con los demás y empático pues bien después de ayudarles a ellos a reconstruir ese palet que se había roto y se había caído cerré las puertas del camión y me fui a descansar porque ya me tocaba descanso donde está el error pues que no aseguré la mercancía que me quedaba dentro del camión y quedó un palet suelto libre que si estaba apoyado por la parte de delante y estaba apoyado por la parte izquierda que es una de las cosas que yo creo que es lo peor que te puede pasar en cuanto a dejar mercancía sin asegurar en la caja del camión el mejor sitio donde se te puede quedar es pegado a otra mercancía hacia adelante y apoyado por la parte derecha no por la izquierda como me ha pasado a mí entonces estando en la parte izquierda creo que en la primera rotonda que tomé el palet hizo un punto y volcó volcó dentro de la caja como estaba cansadísimo yo me fui a descansar el día de antes justo después de la descarga y ya está pero claro al día siguiente ya he descansado ya con el cerebro con las pilas cargadas y habiendo empezado la ruta mi cerebro hizo clic y me dijo oye tú ayer cuando terminaron de descargar la cuarta no aseguraste la mercancía y efectivamente paré en el primer sitio que pude parar abrí las puertas del camión y ahí estaba el palet volcado en el suelo que he tocado hacer ha tocado reconstruir el palet porque al fin y al cabo ha sido mi responsabilidad del hecho que se haya caído el palet pues nada hemos puesto las cajas que mejor estaban en la parte de abajo para que hagan bien de base y algunas de las cajas que se habían medio doblado o roto y no podían ofrecer suficiente estabilidad a lo que es el palet que era bastante alto yo creo que me diría no sé un metro ochenta un metro noventa de alto el palet pues las pusimos arriba del todo y como yo en el camión tengo cosas como si fuese la cocina de mi casa porque al fin y al cabo entre comillas vivo aquí tenía un rollo de papel film a medio gastar y lo terminé de gastar para intentar flejar el palet lo mejor posible y así que las cajas quedasen más unidas y no se cayesen por el camino luego rodeé el palet con un montón de barras que tenía por ahí lo aseguré lo mejor que pude por aquí os dejo una foto para que veáis más o menos cómo quedó y nada a continuar el viaje tuve la suerte de que en el lugar de descarga no me pusieron ninguna pega tuve que entrar a ayudarles a quitar las barras porque no eran capaces en un principio ellos no me dejaban entrar al almacén pero después de estar cinco minutos intentando quitar las barras y que no podían pues me dejaron pasar y acabé quitando yo las barras entonces pude aprovechar para decirle al mozo de almacén al muchacho que me iba a descargar el palet que ese palet tenía que tener cuidado con él porque estaba frágil y se podía tambalear esto pues con mi chapurreo de francés que bonjour y poco más así que nada por lo menos la historia tuvo final feliz no me pusieron ningún problema en el cmr me lo firmaron y ya está y pude continuar tranquilamente el camino no sé qué hubiese pasado si me hubiesen puesto algo en el cmr se hubiesen dicho que la mercancía no se ha llegado con alguna caja rota porque la mercancía en sí estaba bien pero la caja que la contenía si estaba magullada y doblada no sé qué hubiese pasado si me hubiesen puesto eso en el cmr pero bueno no se imagino que la suerte del tonto estaba de mi parte y no hubo más problema así que moraleja de la historia llevar cinta adhesiva contigo por si acaso tienes que pegar cualquier cosa como por ejemplo las cajas que a mí me hubiese gustado haber tenido cinta para poder asegurar las mejor de lo que las asegure y también si consigues que en algún almacén te den a lo mejor un rollo de fleje que esté a punto de terminarse o lo que sea y tú lo puedas tener guardado en el camión para por si acaso en algún momento te pasa algo parecido poder ponerle solución bienvenido sea o si no por ejemplo lo que yo quiero y lo que pienso que voy a hacer es comprar uno de estos rollos de papel film alimenticio como el que tenemos en casa igual que el que he utilizado pero uno bastante bastante más gordo vamos a frenar que hay retención ponemos los warnings para que la gente sepa que nos estamos pasando de listos así los pongo ahí y otra vez retención pero porque acaba de pasar algo ahora mismo verdad si mira veis ese bmw de allí delante pues se acaba de estampar contra el peor shot y en lugar de moverse que yo no sé si se podrán mover si yo creo que el bmw no tiene una hostia tan importante como para no moverse pues en lugar de moverse al ladito de la carretera para intentar estorbar lo menos posible se han bajado ahí de los coches espero que lo que hagan sea sacar unas fotos rápido para que todo quede grabado y apartarse porque si no ese atasco se va a quedar fino filipino bueno señores con accidente y todo hasta aquí llegó la historia de hoy no sé qué os estaba contando creo que me iba a comprar un rollo de papel film de estos alimenticio pero de estos súper gordo y como de medio metro de grande de estos que de lo grueso que son las capas de papel film se ve de color rosa retención otra vez por qué y ya está y tenerlo en el camión para por si acaso así no no tengo un rollo de fliaje que me estorbe y no me gasto pasta en un rollo de fliaje que sólo voy a utilizar para flejar cajas porque al cabo bueno lo que os he dicho si me lo regalan alguno medio usado en un almacén me lo llevaré pero si no no lo voy a comprar pues hasta aquí la historia del día de hoy espero que os haya gustado el vídeo y espero como siempre veros en el próximo muchas gracias por estar ahí y hasta pronto un saludo